Hoy me he enterado de que vuelves a Madrid, lo he pasado mal este tiempo sin ti Y ahora que he recordado lo que habías superado, tu sombra ha traído miedo, yo les he hablado Les he contado mis experiencias, a ellos les da igual, solo quieren mi conciencia Rezo a Dios por mantener la compostura, no perder la cordura cuando vea tu figura Pues ha pasado largo tiempo, pero fuiste tú la que cambió lo que hoy llevo dentro Amor de juventud, triste cruz es lo que hoy cuento, pero a tu encuentro seré yo Algún burdo experimento de mi mente, buscando contentarte y demostrarte Que tu momento suente fue mi tiempo, de madurez y que otra vez estoy aquí pensando en ti, infragante ¡Gracias!